Si escuchas el término easter egg, puede que lleguen muchas cosas a tu cabeza, y si eres fanático de Halo, estoy seguro que conoces al menos un centenar de ellos. Pero, por unos segundos, regresemos en el tiempo al primer easter egg de la historia, el cual se encuentra en el juego Adventure, y este easter egg no fue un guiño a una película, un videojuego, o referencia a cualquier cosa de la cultura popular. No, este easter egg fue el nombre del creador del juego, ya que el deseo de reconocimiento, y de dejar su marca en la historia, lo llevó a colocar en el juego algo que solo los más fieles lograron encontrar. ¿Y por qué te doy clases de historia? Bueno, es que este mismo sentimiento de reconocimiento ocurrió en Halo mucho tiempo después, y en este video, te voy a contar esa historia. Pero si quieres saber más cosas ocultas en Halo que nadie te va a contar, puedes irme a seguir en Twitch, estoy en vivo martes, miércoles y viernes, procuro contestarlas, pero antes que me hagan en el chat, y doy pistas sobre los videos que planeo subir. Así que gracias por ver mi spam, como recompensa aquí tienes el video. El siguiente easter egg ni siquiera Bungie ni 343 Industries saben completamente de él. El primero de agosto de 2008, en la actualización mensual de Bungie, Chad Armstrong, mejor conocido como Shishka, quien era el encargado de diseñar las listas de multijugador de Halo 3, anunció que algo grande estaba por venir, algo que revolucionaría el multijugador de Halo 3, ya que con esto confirmaba un rumor que Sketch había iniciado unos días antes. Y así fue como Bungie tomó la decisión de incluir mapas de la comunidad en las listas de multijugador. O en otras palabras, los mapas de Forge que hacía la comunidad podían estar en matchmaking. Pasaron dos años, y con el lanzamiento de Halo Reach y su nuevo Forge, la comunidad esperaba lo mismo. Y así fue, ya que ese año se anunció el concurso Forgetacular, el cual consistía en crear mapas de Forge con requisitos específicos para colocarlos en el multijugador. Y el premio extra de este concurso era que el ganador de cada categoría obtendría un Xbox 360 firmado por todo el equipo de Bungie. Y como es de esperarse, todos los Forgers de esa época pusieron manos a la obra. Para este punto, ForgeHoop.com ya existía, actualmente es el sitio principal de todo lo relacionado con el Forge de Halo. Pero en esa época estaba lleno de toxicidad entre sus usuarios. Por eso fue que Ray Benefield, conocido como Godly Perfection, se separó del sitio, y junto con sus amigos, creó el grupo de Forgers llamado Reach Imperfection. Varios jugadores de este grupo consiguieron que sus mapas fueran aceptados para el matchmaking. Como por ejemplo, Midas, Treasury, Bedlam, Eden Prime, Think Twice, entre otros. Mapas que lo más probable es que si has jugado Halo Reach, conoces. El dato curioso aquí, es que todos los mapas hechos por Reach Imperfection, tenían algo en común. Un detalle mínimo, que era el sello de Reach Imperfection. Un pequeño easter egg, que todo el mundo pasó por alto. O al menos así fue, hasta que en septiembre de 2012, dos años después del concurso, Hyder Zink subió un video titulado The Conspiracy. Traducido como La Conspiración del Cono. El cual, era un montaje que mostraba múltiples conos de carretera, colocados en diferentes mapas de multijugador. Y unos mensajes de Godly Perfection, confirmando que esto era completamente intencional. Y estos conos de carretera, pasaron a ser conocidos como La Conspiración del Cono. Lo mejor de todo, era que Bungie no tenía ni idea de que esto existía. Y actualmente, muy pocos trabajadores de 343 Industries tienen este conocimiento. Probablemente, tú viste estos conos mientras jugabas, pero no tenías idea de su significado. En lo personal, a mí me fascina la idea de este easter egg, y hago la búsqueda por mi cuenta de vez en cuando. Hace unos años, pude intercambiar palabras con Ray Benefield y otro integrante de Reach Imperfection. Y dijeron que todos los mapas de Victim Battle deberían de tener un cono. E incluso, de la posibilidad que aún después de que Godly Perfection se retirara, sus colegas continuaron con la conspiración del cono en Halo 4. Con este video, no me quiero llevar el crédito del descubrimiento, ya que yo solo tuve la fortuna de estar ahí cuando todo esto pasó. Así que te dejo un enlace directo al video original de Hyder Sync de 2012, donde muestran todos los conos que encontraron. También te dejo el Twitter de Ray Benefield, que es Godly Perfection, quien prácticamente creó esta conspiración. Y actualmente se dedica a hacer mapas para Fortnite. Y bueno, felicidades, has logrado llegar al final de este video. ¿Sabes sobre más easter eggs que no fueron hechos por los desarrolladores? Yo todavía tengo uno que otro guardado. Así que agradezco que hayas visto este video, su contenido ya sabes, todos los miércoles aquí a YouTube. Y los demás días estoy activo en Twitch, Twitter e Instagram. Y bueno, yo soy Pedro Gas y hasta la próxima.